Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Master Vidal en YouTube. Yo soy Marco Vidal y vamos a hacer una entrega literaria. Hoy tenemos un texto que estaría haciendo frontera, porque evidentemente no es un texto de desarrollo personal, pero está tan colocado en el nivel espiritual, tan obviamente puesto en el nivel espiritual, que incluso nos lo presenta el maestro hasta en poesía. Francamente, el texto es una especie de canto, muy parecido seguramente al asunto de Whitman, aunque es un poquito anterior el maestro André Gitt, pero parecido, es decir, en su canto sobre lo que nos está compartiendo, porque realmente ni siquiera hay una línea narrativa, seguramente se empatan forma y fondo, y entonces en algunas ocasiones usa francamente el asunto poético, lo expresa en versos, de que la carga de belleza que él tiene en su vida no puede corresponder, ya no se corresponde con la narración, ya dio un brinco por encima de la lógica narrativa, dio un brinco por encima del asunto de pasarnos un mensaje en términos de comunicación, y se empieza a expresar. No quiere decir que se le olvide el receptor, sino es como si lo absorbiera. Ya para este momento, cuando el discurso se vuelve poético, entonces el que manda el mensaje, el mensajero, el mensaje y el oyente, son un solo cuerpo, una especie de... Sí, ya son una sola realidad, y entonces ya estamos en situaciones incluso de carácter más bien metafísico, espiritual, mítico, y por lo tanto la mejor manera, a mí me parece que por ahí va la lógica que se expresa, es a partir de los versos, ya la forma se empata con el contenido. Bueno, te vamos a hablar de los alimentos terrenales, y una obra menor en tamaño posterior a esta primera, que se llama Los Alimentos Terrenales, que se llama Los Nuevos Alimentos, y que Altaya los pone en un solo tomo, y son de el maestro André Gitt. Los Alimentos Terrenales y Los Nuevos Alimentos. Va casi de lo mismo, seguramente Los Nuevos Alimentos es un asunto que ha de haber escrito algunos años después, a partir de que se da cuenta de esta estancia vital en la que el maestro, o la voz narrativa, vamos a llamarle así, en la que el narrador se encuentra con respecto a su vida, y entonces lanzará estos nuevos alimentos a partir de lo que él va viviendo. Bueno, André Gitt nació el 22 de noviembre de 1896 en París, en Francia, y murió el 19 de febrero de 1951 en la misma ciudad, en París, gana el premio Nobel de Literatura en 1947. Tiene varias obras, sin duda, y creo que una de las características que podíamos aplicarle a André Gitt es esta voz mítica, es esta voz que él tiene plena conciencia de que la vida o de lo que él está narrando es un asunto de un viaje espiritual, pero un viaje espiritual puesto en la existencia real, no es un asunto ni psicológico ni filosófico, no va a hablarnos de el viaje espiritual, lo está viviendo, y la ventaja que encuentro cuando esto sucede, cuando lo están viviendo, es que se vive en la cotidianidad más absoluta. Cuando les explico a mis alumnos qué es el viaje espiritual, normalmente uso el soldadito de plomo, que es un cuento, y ahí voy destacando los elementos simbólicos, o aparece con toda claridad, por ejemplo, en la literatura hindú. Entonces ahí el héroe de esta épica de la literatura hindú se enfrenta a miles de enemigos, entonces ahí simbólicamente explico cómo estos miles de enemigos que nuestro héroe vence para salvar a su parte femenina son sus propios pensamientos, es decir, voy a partir de una situación fantástica, voy señalando, voy subrayando los elementos que tendríamos que traer de manera teórica para entender ese texto, que no es un texto absurdo, que no es un texto fantasioso, sino que tiene una explicación que no es obvia. Bueno, pues eso para cuando hay que entender la parte teórica. Cuando encontramos textos como estos, de los alimentos terrenales, donde el narrador está viviendo esa, híjoles que no es una fantasía, pero está viviendo ese camino espiritual, evidentemente no lo vive enfrenteándose a los héroes, no lo vive de manera obvia. Voy a citarlo, aquí también lo hemos trabajado al maestro Paulo Coelho, que me acuerdo, por ejemplo, que en el peregrino, él va caminando y se encuentra frente a un perro, un perro negro, un perro feroz, y entonces el símbolo es relativamente obvio, de que se está enfrentando al mal. De ahí que mucha gente no le guste la literatura de Coelho, porque en realidad la encuentra obvia. Yo he estado muchas ocasiones con situaciones de angustias espirituales y jamás me he encontrado caminando y un perro me sale y me amenaza, y cuando eso sucede, me tiro una piedra o lo evito, o me voy por otra calle, pero no, nunca me he quedado con un perro que sus ojos negros brillen y quieran demostrarme el mal representado. Entonces creo que ahí cogea un poco esa especie de literatura. En el caso de Jeed, como en el caso de algunos otros, cuando están en el trabajo espiritual, este trabajo espiritual se manifiesta de la manera más sencilla, y es hasta relativamente frustrante, porque el asunto espiritual diría que si quieres iluminarte, si quieres estar en ese estado, solo bastaría con hacer, con parpadear un momento, y al volver a abrir los ojos, en lo que dure este parpadeo, ahí está toda la información que tienes para iluminarte. Es decir, en este momento, en este martes 6 de abril, lo que yo tengo ante mi vista, además de mi celular grabándome, pues es este cuadro, pero aquí mi lapicero, un reloj, unos libros, unos lentes, una taza de café, mi madre no la alcanza a saber, pero está aquí a mi izquierda, atrás, este, aquí, en esta realidad de las cosas, que tengo, aquí estaría la iluminación, no tengo que hacer nada, no tengo que ponerme a meditar, ni horas de yoga, ni hincarme, no tendría que hacer absolutamente nada, porque aquí está puesta, entonces la gran frustración, es, y que creo que eso es una especie de trampa, que no la puedo ver, el punto es, ok, pues si aquí está, no la veo, no, yo, yo, yo siento que sigo habitando un mundo común, un mundo intrascendente, un mundo que no, no me, no me dice nada, y me llego a desesperar, porque no está puesta aquí, lo cual implica entonces, bueno, Jid entonces, mientras va caminando por cualquier calle, mientras va, a la siguiente cuadra, mientras sale a comprar implementos, para seguir escribiendo, cuando abre la ventana, de su casa, después de una noche, resulta que encuentra esta información, de iluminación, resulta que encuentra un mundo, que es agradecido, que es abundante, que es cariñoso, que es amoroso, que le da la bienvenida, y el punto entonces es, no está en que me vaya al siglo, en que habitó el maestro, ni que me vaya a las campiñas francesas, no, el asunto está en que yo no lo puedo ver, cómo hacer el trabajo, si es que hay que hacerlo, o cómo se acepta, si es que hay que aceptarlo, para que entonces, la iluminación aparezca, la iluminación no está en la realidad, sino justo está, en que no la podemos ver, somos una especie de niños, que vivimos así, y pensamos que el mundo es oscuro, que el mundo es ciego, que el mundo no se ve, porque nosotros mismos, estamos cubriendo con nuestras manos, comillas con esas manos, esa situación, como es intransferible, como la experiencia del camino espiritual, está dada para todos, sin duda, porque es parte de la conciencia, que habitamos, y que nos habita, pero es intransferible, es decir, la experiencia que yo tenga, no es la que tú puedes tener, o la que vas a tener, ni la que ha tenido nadie, son, nos vamos encontrando con ella, las vamos descubriendo, las vamos haciendo, lo que tenga que suceder, si es que vas para allá, seguramente habrá muchas existencias, muchas vidas, en las que esa iluminación, no transcurra, no suceda, hasta donde he leído, con aquí también lo tenemos, con Brian Weiss, por ejemplo, puede haber diferentes encarnaciones, y esa famosa iluminación, no pasa, no veniste, en esta no se va a dar, por ejemplo, pero lo que está en común, lo que creo que quieren transmitir, los grandes autores, en este caso André Gid, es que ahí está, eso sí, eso sí es algo, es decir, no lo puedes ver, pero allí está, como si ahora tuviera, no sé, llegara un niño pequeño, llegara un sobrino, alguien que llegara muy pequeño, y me dijera, oye Marco, ¿dónde está el oxígeno? sería complicadísimo, que se lo explicara, creo que le diría, bueno mira, pues jala, respira, y luego saca el aire, porque en realidad está aquí, pero no lo siento, porque viene en el aire, pero no es el aire, pero aquí está, y entonces él podría desesperarse, porque no lo ve, porque no lo nota, pero en realidad, aquí está, creo incluso que más bien, si no estuviera, entonces lo notaríamos, si no hubiera oxígeno, bueno, mi charla hubiera durado, no hubiera encendido, hubiera durado dos segundos, porque no hay posibilidad, quizá entonces, donde más se nota, es a partir de la carencia, y cuando está, cuando estamos iluminados, entonces no aparece, y Jit, lo que nos va a decir, es bueno, pues yo la estoy viviendo, yo aquí está, no le llama, evidentemente, también no le llama iluminación, solo no la comparte, pero la comparte, en su absoluta, y total cotidianidad, por lo tanto, casi, a veces, increíble, cómo la podemos notar, que creo que para eso, va esta charla, en los sentimientos, en los resultados, que a él le da, mirar, el sol, a las nueve de la mañana, es decir, yo por ejemplo, hay veces que ahora, con este asunto pandémico, me levanto un poco tarde, o me desvelo leyendo, y voy en la mañana, la casa donde vivo, me pega el sol de frente, en las mañanas, entonces voy a las ventanas, de la sala, y me asomo, y respiro, y siento el calorcito, y digo, ok, qué rico calorcito, qué lindo, qué lindo solecito, y cuando amanece en un lado, ya también, ya puedo empezar a decir, ah mira, qué rico airecito, qué fresco, qué sabroso, pero, pero hasta ahí, no, no pasa más, no, es decir, me puedo quedar un ratito, y sentir el calorcito, y decir, ay qué padre, y luego ya, a lo que sigue, voy a desayunar, o a lo que sea, y Jit no, Jit se enfrenta, a una de estas experiencias, y podría quedarse todo el día, y lo que le despierta, en términos de lo que nos va a compartir, de lo que lo hace reflexionar, de las sensaciones que tiene, ahí sabemos, ahí distinguimos, que el tipo está iluminado, evidentemente, es parte de la literatura, porque, porque nos dice, que ahí está, pero no tiene un cómo, yo, si intentara seguir, al maestro André Jit, no lo voy a conseguir, si intentara seguir, a Carlos Castaneda, no sé, si ese sea, o fuera mi camino, si intento, a partir de, la escritura, tipo bretón, si lo intento, a partir del ejercicio físico, si me enamoro, si lo intento, a partir de, San Juan de la Cruz, no lo sé, y tal vez, sean, sean, sean intentos, infructuosos, lo tengo, que intentar, si es que es un intento, lo tengo, que establecer, o aparecerá, a partir de Marco Vidal, en esta, en este año, y con esta, con esta estructura, psicosocial, que habito, o que me habita a mí, ahí estará, quizá es un acto de fe, cuando se comparte, porque dices, bueno, este güey, lo vio, este tipo, lo encontró, este tipo, lo vivió, y ahí debe estar, entonces, sobre eso, va a los alimentos terrenales, que son los alimentos terrenales, unos compartires, de Andrés Gid, donde, se da cuenta, que lo que sucede, en la realidad, nos sirve, de alimento espiritual, por eso, se llaman, los alimentos terrenales, entonces, el jardín, la señora, caminando, los niños, jugando, este, las frutas frescas, todo eso, va a ser, un alimento terrenal, que va a despertar, mi espiritualidad, sobre eso, sobre eso apunta, este bellísimo, sin duda alguna, este bellísimo libro, es un texto, muy breve, que yo creo, que son de esos, bueno, si ya lo leíste, solo entonces, te compartiré aquí, algunas, algunas posibles ideas, a partir del método, que trabajo, y si no, te hago la invitación, a que lo tengas, si es un texto de esos, como para estar ahí, de frecuentarlo, no sé si todos los días, o de pronto, si por ahí, hay un asunto, medio decaído, vale mucho la pena, jalar ese librito, y agarrar casi cualquier página, y reflexionar, son textos, que sirven muy bien, porque además, son muy breves, que pueden servir también, como introducción, para generar una meditación, yo tengo como bronca, la meditación, esto seguramente, en mi estructura mental, que creo, que no sirve, para algo, hasta muy recientemente, le he empezado a entender, a de qué va, a qué justo va, de suspender, es decir, si mi máquina, si mi automóvil, estuviera encendido, todo el día, pues ahora hay que hacer, el ejercicio, y apagarlo, y claro, que mi cabeza, y la lógica, diría, bueno, pero, pues si vas a apagar el carro, bájate del maldito carro, porque los carros, son para ir a algún lado, eso más o menos, me sucede, como si, ok, la cabeza, y los pensamientos, son para ir a algún lado, o para hacer algo, si yo apagar el carro, pues, lo dejo ahí solo, no me quedo, en el caso de mi pensamiento, evidentemente, no lo puedo dejar solo, aunque de eso, va la meditación, de desconectarlo, comillas, y que relativamente, no sé si descanse, etcétera, etcétera, bueno, pues este, este, podría ser un gran pretexto, leer los alimentos terrenales, para entrarle a un ejercicio de lectura, desde respiración, de lectura, y después dejar que te habite, diría la maestra, este, de la loca, de la casa, la maestra española, que deja que te habite, que el texto, sea el que te, el que te integre, el que, el que hable, estamos muy acostumbrados, a eso, abrir el texto, y invadirlo, invadirlo, irnosotros a analizarlo, descomponerlo, desestructurarlo, como si fuéramos médicos, porque nos lo está pidiendo la cabeza, ¿qué sucede si hoy, el texto está abierto, abro mi mente, y soy yo, el que me permito ser, revisado, ser invadido, maravillosamente invadido, maravillosamente poseído, por lo que el texto, me está diciendo, bueno, pues voy directo, a lo que a mí me pareció, lo más importante, y te lo voy compartiendo, dice, y cuando me hayas leído, además, me parece un acto, fantásticamente, de una gran humildad, dice Giri, cuando me hayas leído, tira este libro, y sal, es decir, aquí está un poco la guía, de lo que a mí me pasó, ahora suéltalo, bota el libro, y vete, me gustaría que este libro, te diera el deseo de salir, salir de cualquier sitio, de tu ciudad, de tu familia, de tu habitación, de tu pensamiento, no te lleves mi libro, enfrenta la vida, sal, lo, se está adelantando, 120 años, al New Age, y a los, y a los libros de desarrollo personal, pero está diciendo, sale tu zona de confort, ahí en tu zona de confort, guardado en la timidez, atrincherado, ante los, los avatares, los caminos, de la existencia, ahí no está la experiencia, hay que, hay que romperla, entonces, bueno, si lo estuviera escribiendo, recientemente diría, sal de esa zona de confort, que el libro, te enseñe, que el libro, te enseña, a interesarte por ti mismo, más que por él, que el libro, te enseña, a interesarte por ti mismo, más que por él, este libro, sería una especie de espejo, es un pretexto, para revisarme, por eso, vale la pena, lo veo, y después, lo abandono, lo suelto, como en realidad, tendríamos que hacer, con cualquier texto, y luego, una vez que estés interesado, por ti, y luego, por todo lo demás, más que por ti, aquí vienen ya, los elementos, absolutamente, de situación espiritual, es decir, el libro, o el conocimiento, va a permitir, intentar saber, quién soy, y una vez que sé, quién soy, me olvido de quién soy, y me entrego a los demás, es francamente, la postura cristiana, la postura, mítica, amorosa, da la vida por los amigos, el asunto está afuera, con los otros, descubre quién eres, que eres, diríamos, en términos religiosos, eres servicio, eres amor, eres entrega, eres compasión, de manera más moderna, diríamos, eres resiliencia, eres apoyo, pues no, no quedes, no te quedes aquí, ya te enteraste, con este espejito, de quién eres, ahora sal, y entrégate afuera, entrégate al mundo, y luego, por todo lo demás, más que por ti, preocúpate, por todo lo demás, más que por ti mismo, mi perezosa felicidad, que estaba dormitando, durante largo tiempo, se despierta, aquí es lo que decimos, entonces, tal vez no haya que trabajar, por la felicidad, muchos dicen, que la felicidad, es el andar, es el proceso, y que se va haciendo feliz, con una actitud a cada momento, y qué tal, si nos da flojera, ser felices, entonces, esta felicidad, que ha estado ahí, esperándome, no se ha sentido, lo suficientemente motivada, para aparecer, pero bueno, a partir de este texto, a partir de estas reflexiones, empieza a despertar, me parece, que incluso es justo, la, el gran pretexto, de crear estos espacios, aquí en YouTube, estos minutos, que la felicidad, intente o empiece, a despertar, que se quite la pereza, que la importancia, está en tu mirada, no en lo que miras, que la importancia, esté en tu mirada, y no en lo que miras, vivimos en este mundo, tan estructurado, con experiencias, tan repetidas, que si, pensaba, al hacerlo este, al hacerlo este, un viaje, por ejemplo, que si voy a, a las pirámides, de Teotihuacán, voy a ver, en realidad, si ya voy contaminado, por el asunto cultural, en realidad, voy a comprobar, lo que he leído, de esas, de esas, de ese espacio, de esas pirámides, lo que sé, de lo que me enteré, una especie de comprobación, si no es que a consumir, cuánta gente va para allá, y la experiencia, solo eso que yo estuve ahí, y ya, y estuve ahí, por lo que implica, si puedo ir a las de Egipto, bueno, estaré por encima, la gente, no va a preguntarme, qué experiencia tuve, viendo las pirámides de Egipto, me preguntará, cuánto me costó el viaje, en qué hotel me quedé, dirá, mira, Marco, tiene suficiente poder económico, para estar en las pirámides de Egipto, sentirán envidia, y entonces, la experiencia, queda por debajo, del ego, del asunto, de yo lo consumí, yo estuve ahí, y en este caso dice, entonces, lo importante del mundo, no está en lo que ves, está en el cómo, lo ves, y eso, para el turismo, para los museos, pero también, para las personas, que la importancia, no está, en la mujer que amo, en los hijos, a los que veo, sino en cómo los veo, en qué me encuentro, cuando encuentro, la imagen, la figura, si quieres física, o espiritual, de las personas, que están cerca de mí, lo importante, no son los alumnos, a los que me encuentro, porque eso es sólo, lo básico, entonces, veo chicos, angustiados, adolescentes, incompletos, veo gente frustrada, etcétera, sino en la mirada, son los mismos chicos, pero entonces, veo gente, en desarrollo, veo gente con hambre, veo gente, en crecimiento, veo gente, con ganas, de ser feliz, lo importante, no está en lo que estoy viendo, sino en la mirada, que le estoy aplicando, a lo que sea, la melancolía, dice, no es, sino fervor, apaciguado, vamos a entender, esto es muy fácil, la melancolía, podría ser la tristeza, pero básicamente, la melancolía, yo la encuentro, como ese, como ese estado, del tiempo pasado, fue mejor, bueno, pues ese tiempo pasado, que fue mejor, no fue lo suficientemente, bueno, para que me hiciera feliz, y por eso, se queda en melancolía, porque hace algún tiempo, pude haber estado mejor, entonces, con mis compañeros, de la secundaria, pude haber hecho relaciones, mucho mejores, pero como no las hice, como esa emoción, no llegó al grado, más alto, entonces, se apaciguó, y se queda en melancolía, el asunto, fue como, bueno, pues sí, sí me faltó, pero se va quedando, y entonces, el punto me parece, es no, que nuestro presente, agote esa energía, que nuestra, que no aparezca la melancolía, porque lo entregamos, todo, todo el tiempo, no, algunos de mis alumnos, se sienten a veces ofendidos, porque cuando acaban los cursos, me preguntan, si los voy a extrañar, y normalmente, o incluso después de muchos años, me dicen, oiga profe, no extraña al grupo fulano y tal, y yo no, la verdad es que no los extraño, porque, porque me preocupé del todo, me preocupé de entregarlo, todos a cada momento, incluso sería una tontería, si yo ahora, con mis amados hijos, el menor de ellos tiene 20 años, 22 años, si me pusiera a extrañarlos, cuando eran pequeños, me estoy perdiendo al de ahora, si ahorita, frente a uno de mis hijos, cualquiera de ellos, yo dijera, es que te extraño cuando eras chiquito, me estoy perdiendo al hombre, que está en formación, al hombre que incluso, en el caso de uno de ellos, ya está formado, ya está con asuntos independientes, me estoy perdiendo de esa experiencia, maravillosa, por estar en algo, que no le puse atención, o que descuide, o que la culpa me está ganando, todo ser, es capaz de desnudez, es decir, es capaz de mostrarse, toda emoción, de plenitud, y ahí hay dos llaves, maravillosas, para la vida, de, ya lo decía ahorita, en la introducción, si no está en el afuera, está en el adentro, entonces, la vida va mucho, de ser capaz, de ser yo, literalmente, de reconocerme espiritualmente, de quitarme todas las caretas, y reconocerme espiritualmente, y, de vivir a plenitud, esa emoción que surja, que no necesariamente, tiene que ser la emoción linda, ni de, comillas, luz verde, cualquiera que aparezca, el dolor, el desengaño, la tristeza, la frustración, también aquí está, bueno, pues en este momento, eso soy, soy un güey, muy frustrado, soy un güey, muy arrepentido, y me estoy sintiendo, estoy lleno de ira, o estoy lleno de tristeza, estoy que me carga la chingada, como lo dijéramos, muy, muy en mexicano, muy dentro de nosotros, bueno, pero, pero real, pero, ah caray, pues esto es lo que se siente, fíjate, esto es lo que siente, y además lo que siente Marco, en este momento, este es lo que, este es lo que, esta es mi experiencia, esta es mi vivencia, y eso en realidad también, ya es el viaje espiritual, porque es acercarnos a nuestro verdadero yo, que está justo dentro de nosotros, la que sigue dice, caí enfermo, viajé, conocí a Menalke, Menalke es un personaje que se inventa, al cual le va a platicar, que incluso Menalke nos dice, ojalá seas tú el lector, tú seas ese Menalke, te quiero hablar a ti directamente, pero como no te conozco, te voy a nombrar, caí enfermo, viajé, conocí a Menalke, y mi maravillosa convalecencia, fue una palinginesia, una palinginesia, es un despertar espiritual, caí enfermo, y en esa enfermedad, encontré, de manera súbita, esa, esa llave, ese despertar, esa iluminación espiritual, renací, como un ser nuevo, bajo un nuevo cielo, y en medio de las cosas, completamente renovadas, ahora atención, porque ya no lo dijo, ya no lo dijo antes, el asunto no está en lo que está afuera, está en cómo lo vi, el renacimiento no está en el exterior, no es que pinté mi casa, y no es que me cambié ahora, al departamento de mis sueños, y frente a mí, tengo ahora, una ventana, que da al mar, no, en realidad, ese mismo espacio, si no estoy sanado, interiormente, me va a resultar agobiante, también me va a resultar nefasto, no, el punto es que, caí enfermo, de mi neurosis, de mi depresión, de mi tristeza, de mis fracasos, y cuando desperté, resulta que desperté, aquí mismo, ante estas paredes, y este cuadrito del árbol, y aquí encontré todo nuevo, y aquí encontré que estaba yo puesto bajo un nuevo cielo, en medio de cosas completamente renovadas, porque lo que está renovando ese cuadro, es mi visión, la muerte es solo, ese es muy bonito, la muerte es solo la autorización a otras vidas, para que todo se renueve sin cesar, en pleno tiempo de pandemia, y con todo el respeto que implica, y lo políticamente correcto o incorrecto que pueda resultar, la muerte es solo la autorización, a otras vidas, que pueden ser las mías propias, para que todo se renueve sin cesar, es decir, no hay muerte en todo caso, es un proceso, es un procedimiento de renovación, es un proceso de renovación, unos se van porque ya cumplieron, lo va a decir ahorita, porque ya, ya se cumplió con el proceso, ya dio el tope, y cuando das el tope, te vas al siguiente nivel, a fin de que ninguna forma de vida posea eso más tiempo, del que necesite para revelarlo, ok, taza de café, una vez que, calenté el agua, hice el proceso del grano, etcétera, me gusta ponerle un poco de leche, y que quedó el café listo para disfrutarlo, y que por cierto, me quedó muy bueno, que sigue con el café, pues que se consuma, paradójicamente, ahí está la idea de la muerte, este café, si tuviera conciencia, el asunto, es un asunto de la conciencia, pero el ejemplo nos puede servir, este café, está hecho para, para que se consuma, está hecho para que desaparezca, y me dé el regalo del sabor, que provoque el café en mí, para eso fue diseñado, y una vez que cumple, es decir, si queda hasta acá, ahorita ya le di un par de tragos, pero si estuviera casi lleno, oloroso, rico, con un sabor precioso, profundo a la tierra, lo que tú quieras, que te guste del café, está tan sabroso, diríamos, o sea, antoja tanto, que lo voy a dejar, es decir, lo hice, pero se ve tan maravilloso, se ve tan rico, que no me lo voy a tomar, que ahí se va a quedar, y mañana preparo otro, y lo uno, porque tampoco lo quiero consumir, y un día me doy cuenta, que mi mesa tiene 50 café, 50 tazas de café, que no he consumido, sería absurdo, alguien me diría, tienes un problema, es que no, es que me da pena consumirlo, no, quedó tan bueno, que, que no quiero, que no quiero consumirlo, bueno, pues algún momento habría, que ya no podrían caber aquí, justamente, que sería la muerte, que sería, esa desaparición, de este proceso, tiene que desaparecer, el de hoy, para que el de mañana, pueda tener, no sé si el mismo gusto, el mismo sabor, si pensamos, que yo, como papá, soy el café, y entonces, claro, una vez que mis hijos, aprendieron, se nutrieron, gustaron del café, les serví, como una experiencia maravillosa, los desperté, en algunas mañanas, otras veces, les quité el sueño, etcétera, y una vez, que me consuman, a eso vine, en la imagen, como padre, a eso vine, a que me consumieras, como padre, una vez que ese proceso, sucede, pues venga, no, no, no tiene sentido, esa especie, de prolongación eterna, eso sería la muerte, entonces, los muertos, vienen, cumplen con su proceso, y se van, es perfectamente natural, solo nuestra neurosis, lo elabora, con tantas cosas, dolorosas, al fin de que, ninguna forma de vida, ya está, ya lo leí, feliz instante, cuando tu voz, resuena, todo el resto del tiempo, escucha, pero cuando hables, no escuches, nada más, es decir, cuando encuentres tu voz, no es que la impongas, yo diría, escucha, igual que el libro, lee, pero una vez que lo leas, suéltalo y salte, bueno, pues escucha, aprende, revisa, todas las cuestiones de la vida, sobre todo interiormente, revísate mucho, escúchate a profundidad, pero una vez que ya, te hayas escuchado, y que empieces a hablar, no pares de cantar, diría yo, ese sería el punto, no pares de cantar, suelta tu voz, no importa que los, tu única audiencia, seas tú mismo, o el mismísimo creador, al final de cuentas, no hay nadie más, feliz instante, cuando tu voz resuena, todo el resto del tiempo, escucha, pero cuando hables, no escuches nada más, no escuches llamas, Natanael, tienes que cambiar, en ti, todos los libros, renovación, ese es el proceso, llegamos a un asunto, de conciencia, límpialo, y vete al que sigue, no guardes nada, no te afanes con nada, sería, tenemos ejemplos, tan absurdos, que, que casi ponerlos, puede resultar idiotas, si yo resulta, que mi mejor, que mi mejor promedio, de estudiante, fue en la secundaria, y entonces, ya no, me quedo en la secundaria, es decir, ya no voy ni a la prepa, ni a la escuela profesional, ni a las maestrías, ni a nada, nada, me quedo en la secundaria, para intentar mantenerme ahí, sería absurdo, me voy a, me voy a atrofiar, la gente me diría, wey, no, no es así el proceso, bueno, pues lo mismo sucede, en la vida entera, este fue, también muy lindo, si lo que comes, esto puede ser de manera literal, si lo que comes, no te embriaga, embriagar, tiene que ver, con la experiencia sensible, tiene que ver, con lo que probamos, y con la maravilla que despierta, a partir de esto, y de mucho trabajo que he ido haciendo, bueno, ahora te puedo decir, que el café me quedó muy rico, pero hace rato probé, una naranja, que no sé particularmente, si este año, del mercado, o vengan de no sé dónde, o justamente, lo más seguro, es que es mi neurosis, me parecieron, extraordinariamente dulces, este, van dos semanas, que mi madre compra naranjas, y están verdaderamente deliciosas, están muy ricas, y además también, hace un rato comí un mango, el mango creo, te puedo decir que creo, que es mi fruta favorita, y digo creo, porque cuando me como un durazno, el durazno me parece mi fruta favorita, y cuando como piña, la piña me parece mi fruta favorita, pero a eso va, si, si lo que comes, no te llena, no te, no te coloca, en otro lugar, así decir, puta, que naranja más maravillosa, que mango más delicioso, que mole, que caderas de mi mujer, que gesto más tierno, que buen gol, que lectura tan apasionada, si eso no te embriaga, si la vida no te embriaga, es que entonces dice, no tenías suficiente hambre, nuestras, nuestros puntos de recepción, están dañados, si, si cuando escucho buena música, me aburro, es que estoy colocado ahí, en una situación, pero soy yo, no está en la realidad, no está en la obra, si lo que comes, no te embriaga, es que no tenías, suficiente hambre, cada acción perfecta, lleva consigo, a la voluptuosidad, así, no le tengas miedo, a la palabra, la palabra voluptuosidad, es una palabra sexosa, dicen, en el texto, aquí tenemos, Dios usa lápiz labial, de la cábala, o la cábala, que la creación de Dios, fue voluptuosa, que Dios hizo el mundo, y se hizo a él, o se refirió, en su proceso de creación, con voluptuosidad, es decir, con deseo, y con apasionamiento, después la iglesia, la cultura cristiana, ha castigado, el asunto de la voluptuosidad, y lo hemos tomado, como suciedad, como, como si yo soy voluptuoso, si yo me cachondeo, soy un tipo sucio, soy un tipo mentalmente enfermo, nada tiene que ver, la voluptuosidad, perdón, la creación, el proceso de creación, debe ser voluptuoso, me encanta hacer obras de teatro, me encanta trabajar mis personajes, me fascina escribir, me encanta leer, besar el cuerpo de la mujer amada, comer fruta, porque quiero que la, que además que la situación se repita, es la, es agotar ese elemento, con la esperanza, de que es infinito, de que se va a dar, de que en realidad, nunca se termina, en términos del gozo, que voy, que voy, que voy habitando, porque soy yo mismo, entonces, quitarle ese miedo, a esta palabra, de embriaguez, por ejemplo, y de la voluptuosidad, cada acción perfecta, lleva consigo, la voluptuosidad, es decir, el que te, el que te cachondea, el que, podría seguir haciéndolo, muchísimo tiempo, en eso puedes conocer, que debes realizarla, si hacer ejercicio, si leer, si preparar un café, si una charla, si las relaciones sexuales, el asunto, que te invitan, interiormente a decir, continúa con este proceso, es que te ponen, en ese estado voluptuoso, que estás encantado, de ese proceso, no me gustan aquellos, que se vanaglorian, de haber trabajado, penosamente, de haberse esforzado, porque si encontraban, su trabajo penoso, habría sido mejor, que hicieran, otra cosa, cuánta gente, se siente muy orgullosa, de su carrera, de su trabajo, incluso del proceso, del ejercicio físico, por el esfuerzo, que hicieron, la pasaron mal, les costó mucho trabajo, pero terminaron, lo lograron, y dice André G, no, la señal, de que tenías, que estar haciendo, otra cosa, era que fuera, un gozo, verdaderamente hermoso, que, que no pararas, que no te tenías, que haber detenido, a reflexionar, lo establecemos mal, por el concepto, del sacrificio, tenemos, un concepto, muy nefasto, bueno, en realidad, el concepto, del sacrificio, es bastante nefasto, pero creemos, que valemos más, como personas, cuando nos sacrificamos, cuando somos muy buenos, y hacemos ese esfuerzo, aunque no nos guste, hacemos ese esfuerzo, por el otro, eso en realidad, detrás de ese esfuerzo, por el otro, viene una deuda, de manipulación, es que mira, a mí me gusta, usar la barba, pero, pero me rasuro, para ti mi amor, ok, que me vas a pedir, porque si yo ya me quité, la barba para ti, tú que me vas a pedir a mí, porque yo estoy haciendo, este sacrificio por ti, en cambio, el asunto voluptuoso, no importa, si el asunto, para estar contigo, es con barba, sin barba, con tatuajes, sin tatuajes, me da exactamente, lo mismo, lo que me pidas, a partir de mi plena, y absoluta libertad, lo haría, ok, un niño, me siguió hasta ese jardín, aquí hay un, aquí hay un textito, que él, toma de algún lado, donde está claramente, el proceso, de, de, mítico espiritual, que trabajamos aquí, en las cápsulas, de Baster Vidal, un niño, me siguió hasta ese jardín, rodeado de tapias, ese niño, es la inocencia, y el jardín, rodeado de tapias, es mi corazón, las tapias, son los pensamientos, que le pongo, a mi vulnerabilidad, yo puedo ser, perfectamente vulnerable, y abrirme, y estar inocente, todo el tiempo, pero prefiero no, prefiero cerrarme, voy caminando por la calle, y me encuentro una señora, a 25 pasos, no la conozco, y tengo muchas ganas, de decirle señora, buenos días, porque me nació de aquí, porque aparece aquí, en mi jardín, ahí está en mi jardín, regalar flores, pero conforme se acerca, digo, híjole, no la conozco, viene hablando en su celular, trae cara de enojada, pues mejor no, esas son las tapias, esas son las paredes, que fui cerrando en mi jardín, entonces, un niño, me siguió hasta ese jardín, rodeado de tapias, agarrándose a la rama, que rozaba la escalera, la escalera, es el contacto, a ese siguiente nivel, la escalera, conducía a unas terrazas, que bordeaban el jardín, parecía imposible, entrar en él, bueno, está haciendo una referencia, que el asunto, para esta vida, para este compartir, para esta situación, que a Andrés Gis le pasa, para disfrutar, de los alimentos terrenales, tendría que ser, regresar a esa inocencia, acuérdate, que lo hemos trabajado, muchas veces, el concepto de inocencia, no es un asunto moral, es un asunto, de ver las cosas, nuevamente, incluso con la mujer, con la que estoy, los besos, que les di ayer, no son, para nada, los besos, que le voy a dar hoy, es más, si hoy le diera 15 besos, el 1, y el 15, no tienen, nada de similar, deberían ser, completamente diferentes, porque me encuentran, en este andar de la existencia, siempre colocado, en un punto diferente, esa es la actitud, de los niños, por eso, nosotros, pensaba ahorita, que si me regalan una caja de colores, puedo decir, ah bueno, es una caja de colores, ok, gracias, ya, pero a un niño, le das una caja de colores, y empieza el azul, y el rojo, y el verde, y el amarillo, y regresa al azul, y va al violeta, es infinito, le abriste una, una, un volcán de belleza, que no otra vez, no está puesto ahí, y los colores siguen siendo los mismos, está puesto en la inocencia, de la mente y el corazón, desde lo cual estoy mirando, el hábito de pensar, te estorba, vives en el pasado, en el futuro, y no percibes nada, espontáneamente, te siquiera lo voy a explicar, es completamente claro, y es pura neurosis, ¿cuánta fuerza tiene, tu presencia, cuánta fuerza tiene su presencia, porque cada instante de nuestra vida, es esencialmente, insustituible, lo que te decía, por eso, que los, incluso los besos, cada cucharada de la sopa, con la que comí, con la que me alimenté hoy, cada cucharada es diferente, porque vino en un instante distinto, de mi existencia, ahora, no vamos a ir a eso, neuróticamente y mentalmente, no, es un asunto del proceso, es un asunto, de que estoy entregado, a esta experiencia, y cada paso, que voy dando, cada paso, que establezco, en mi andar existencial, me genera un asunto, distinto, porque es un momento, insustituible, Dios, está de todas, está detrás de todas, tus puertas, cerradas, aquí podíamos, podría alargarme muchísimo, no tiene sentido, llamar filosofía, porque es un asunto, muy vital, pero hay que abrir, esas puertas, otra vez, está, está fuera, la experiencia de la divinidad, no está en la iglesia, no está en la seguridad, el rezo, no está en los padres nuestros, no está puesta ahí, y lo sabes, está, donde están, tus puertas cerradas, está, donde no has establecido, ese perdón, está, donde no, te has entregado, a ese, a ese momento, donde no has soltado, tu pasado, donde el vecino, que no te saluda, sigue, te conformas con decir, que Dios lo bendiga, no cabrón, Dios ya lo bendice, ve y habla con él, ve y dile, qué le pasa, pide perdón, si tú cometiste la falta, ofrécele tu servicio, ve y haz la vida, mucho mejor con él, ahí está Dios, en esa puerta cerrada, no en este camino sencillo, Dios está detrás, de todas tus puertas cerradas, todas las formas de Dios, son dignas de amor, y todo, es la forma de Dios, no hay bien, ni mal, no hay feo, y lindo, no hay pecadores, y santos, todo es Dios, y está en todos lados, y Dios toma todas las formas, sueño con nuevas armonías, un arte de las palabras, más sutil, y más verdadero, sin retórica, y que no trate de probar, nada, es decir, no está puesto en la lógica, no está en el asunto, de la explicación, quien liberará mi espíritu, de las pesadas cadenas, de la lógica, mi emoción más sincera, se falsea, en el mismo momento, en que la expreso, mientras esté la intención, de esta expresión emocional, por eso, por eso aquí, atención con este, con este asunto, resulta que yo hago un poema, para quien sea, para una persona, que amo mi hijo, mi mujer, quien quieras, y, y le regalo ese poema, y a lo mejor no le gusta, o se preocupa, porque no le entiende, es probable, y yo me decepciono, no lo estuve haciendo, con honestidad, el regalo de la vida, ya me lo dio, cuando yo puse, en un poema, la emoción, que siento, al ver a mi mujer, al ver a mi hijo, al ver a mi gran amigo, ahí ya está el punto, posiblemente, ya ni siquiera, tendría que ser un regalo, porque ya es mi ego, el que le dice, mira, mira cuánto te quiero, otra vez, y es el proceso, de manipulación, vamos a pensar, que me cachara, que yo estoy escribiendo, aquí un poema maravilloso, y entra mi mujer, y lo lee, y me dice, para quien es esa belleza, pues no es para nadie, lo escribí, lo escribí para ti, es la experiencia, que vivo, ok, y si se emociona, bien, pero si no lo entiende, también, no pasa nada, la experiencia, yo ya la viví aquí, estamos muy aferrados, en términos de manipular, a generar la experiencia, con el otro, entonces, cuando yo entrego un regalo, y a la otra persona, no le gusta, o según yo, no lo utiliza, como debería ser, me siento normalmente, me castigo, pienso que fallé en algo, por eso acá dice, mi emoción más sincera, se falsea, en el mismo momento, en que la expreso, porque es probable, que tu ego, siga queriendo, seguir atorado ahí, y no te permita avanzar, a la siguiente situación, la vida puede ser más hermosa, de lo que los hombres, se lo permiten, la prudencia, no está en la razón, sino en el amor, yo he vivido hasta hoy, demasiado prudentemente, otra vez, la famosa zona de confort, pero, pero, pero un asunto existencial, en un asunto emocional, en un asunto espiritual, cuántas oportunidades, he perdido, de mostrar mi amor, y a lo mejor, eso también me duele, cuántos ensayos, en mi labor profesional, no me he entregado, al 100%, cuántas cosas, se han quedado ahí atoradas, ahí, debí dejar más, debí dejarlo todo, en realidad, debí dejarlo todo, y resulta que traigo una mochila, llena de cosas, que yo digo, pero, estoy bien con todos, no tengo enemigos, este, he perdonado a todos, por qué cargo esta puta mochila, tan pesada, pues, porque son todas las intenciones amorosas, que no has dejado fluir, que no has entregado, que se quedan atoradas, ahí de chin, pues, no llegó, o ya no se lo dije, o se lo digo mañana, no estamos acostumbrados, pues, no hemos generado ese proceso, de también soltar eso, también regalarlo, también dejarlo ir, y no guardarnos nada, por eso dice, yo he vivido hasta hoy, demasiado prudentemente, que va a pensar, ese amigo, al que hace un montón, que no le escribo, y no le digo, wey, pensé en ti, y te mando un abrazo, bien chingón, hace, hace poquito, este, relativamente poquito, soñé, con una compañera, de la preparatoria, que, eh, fue algo muy chistoso, pues, porque nos hicimos novios, y después no terminamos, y fue un noviazgo muy bonito, duró como 15 días, completamente, rosita el, el noviazgo, y, la verdad es que a mí me dio miedo, tratando de recordar, que había pasado, me dio miedo, la relación, y solo, pues, solo huí, tenía 15, 16 años, y jamás le dije nada, este, y la encontré, eh, ah, bueno, entonces soñé con ella, a partir de la lectura de un libro, entonces me acuerdo, del 1984, de George Orwell, soñé con esta chica, y después, eh, me acordé, justo porque aquí, en mi, en mi, en mi lapicero, tengo un boleto del metro, y entonces, ella, hace un montón de años, hace 30, 40 años, en un boleto del metro, me escribió una frase, me puso, te extraño, o no sé qué, y me regaló el boleto del metro, y lo guardé, y ahí se, no sé si, por ahí, por ahí sigue en mi, en mi, portafolios de recuerdos, este, y me acordé de su nombre completo, dije, ay, esta chica, o sea, soñé perfectamente con ella, y luego me acordé de su nombre completo, entonces fui a escribirle a Facebook, y la encontré, y la escribí, le dije, oye, hola, no sé si te acuerdas de mí, pan, pan, este, y me contestó de manera muy fría, sí, en realidad, muy, muy fría, yo no sé si pensó que, que, que me la quería volver a ligar, no lo sé, la verdad es que no lo sé, yo estaba muy emocionado, eh, me hubiera gustado como cerrar eso, explicarle el adolescente que había sido, y qué había pasado a ella, más o menos me contó también, pero, pero como muy formal, bueno, pues nada, no, dejé de escribirle, y ya, nada, pues yo, ya también otra vez, digamos que otra vez ni me despedí, solo dije, ok, pues no le, no le emocionó como a mí, me estuvo dando el avión, de manera muy, muy respetuosa y todo, eh, y tuve la tentación de ponerme mal, pues de decir, eso me pasa, y castigarme, dije, no, qué bonito, yo estoy en el proceso de ir rescatando, todo lo que he vivido, hay cosas que, de pronto me siento a llorar, porque digo, puta, qué pendejo cuando hice esto, y de pronto me encuentro riéndome, relativamente de nada, o lleno de ternura, por el adolescente que fui, por el niño que fui, por la carga maravillosa, por el esfuerzo tan enorme, que han hecho esos par de cabrones, para hoy tenerme aquí, a la medianía de mi vida, o de mi centenario, tenerme aquí puesto, recordando, con ternura, con cuidado, de manera muy amorosa, estas situaciones que, que al final de cuentas, han hecho lo que hasta este momento soy, y esa, esa, ese trío, de la infancia, la adolescencia, y este momento, pues justo proyectarlo, a un futuro, mucho más intenso, de nuevo cargado de ternura, de nuevo cargado de emoción, este, porque creo que una de las cosas, que, que, que me llevó a este proceso, con esta niña, no era mi amiga, yo simplemente un día me acerqué, era compañera de mi salón, le dije, oye, te gusto, se quedó así, con dos ojos cuadrados, le dije, me dijo, que si te gusto, que si yo te gusto, y me dice, sí, pues sí, si eres un tipo guapo, y entonces le dije, quiere ser mi novia, y así anduvimos, y fueron dos semanas muy bonitas, y luego desapareció, bueno, pues esta ternurita, esta risita, es la que me permite decir, no tenía ninguna mala intención, no quise castigar, no iba por nada, no me agandallé, hay que seguir trabajando este proceso, y, y no soltarlo, que sea parte, de, el punto del presente, y el punto hacia el futuro, ok, y lo decía, porque yo he vivido hasta hoy, demasiado prudentemente, me atreví, a escribirle, y dije, venga, sin prudencia, va, no tengo ninguna mala intención, lo voy a hacer, por supuesto, no hay que tener leyes, para poder escuchar la nueva ley, no lo pongas, si vas, si estás cerca de un proceso espiritual, no metas la lógica, no metas tu cabeza, no hay que tener leyes, para poder trabajar, en tu nueva ley, liberación, libertad, iré hasta donde mi deseo, puede llegar, tú, a quien amo, ven conmigo, te llevaré hasta allí, ojalá tú puedas ir más lejos, aún, esto, lo voy a volver a leer, y, mételo por favor, tenlo, a tu interior, contigo mismo, y evidentemente, con las personas de afuera, que te quieran acompañar, en tu camino, tú, liberación, libertad, iré hasta donde mi deseo, pueda llegar, tú, a quien amo, ven conmigo, puede ser interiormente, como te digo, mi niño, mi adolescente, te llevaré hasta allí, ojalá tú puedas ir más lejos aún, pero si es afuera, si es con una mujer, si es con un amigo, vamos hasta ese, hasta donde mi deseo más grande, mi deseo más amoroso, me dé contigo, si tú quieres continuar, venga, no es una, no es una condena, no es una cadena, es una proyección, el día en que logré persuadirme, de que no necesitaba ser feliz, atención con esto, empezó a vivir en mí la felicidad, el día en que logré persuadirme, convencerme, de que no necesitaba ser feliz, empezó a vivir en mí, la felicidad, aquí rápidamente, porque, porque me estoy consumiendo el tiempo, está bellísimo el libro, si yo me pongo a buscar, me concentro tanto en la búsqueda, que es probable que ya haya encontrado, lo que venía a buscar, o que se me haya olvidado, que venía a buscar, yo me he cachado, muchas veces que regreso a mi cuarto, igual que regrese, y sigo buscando, como pensando en que a lo mejor, ah pues vine por eso, y ahí aparezca, pero en realidad, yo lo he cambiado por el hecho de decir, creo que entonces no era tan importante, si hace un minuto, dije voy a mi cuarto, por tal cosa, y cuando vengo, se me olvidó que venía a buscarme, entonces no era tan importante, podría irme sin él, y en efecto, así lo hago, después me acuerdo, digo ah claro wey, tal cosa, así más o menos, es ahorita el proceso, ir tras la felicidad, está implicando que, me la paso diciendo, y esto será feliz, y la chica que me habló, esta será la felicidad, y ahora que fui al mercado con mi mamá, esta es la felicidad, y este café es la felicidad, y mi cuarto es la felicidad, y mi cuerpo es la felicidad, y lo paso cuestionándolo, tanto, que no me doy cuenta, posiblemente, que ya estoy en ese proceso, como un niño, que anduviera en bicicleta, y que, y que, digamos que, porque eso es casi normal también, que le sigue hablando a su papá, cuando el papá ya no está, entonces el niño ya está en la bicicleta, y le dice al papá, papá, pero no me sueltes, voy a dar vuelta a la izquierda, mira, oye, nos salió muy buena vuelta, no me vayas a soltar, y resulta que a lo mejor incluso, ve sentado al papá en la banca del parque, y hasta le dice adiós, pero él sigue pensando, y trabajando con eso, no va a dejar que la experiencia sea plena, entonces esto me encantó, el día que logré persuadirme, de que no necesitaba ser feliz, empezó a vivir en mí la felicidad, sí, el día en que me convencí, de que no necesitaba nada, para ser feliz, parecía como si después de golpear, con el pico sobre el egoísmo, hubiera hecho brotar al instante de mi corazón, tal abundancia de alegría, que podría saciar con ella a todos los demás, comprendí que la mejor enseñanza, es el ejemplo, y asumí mi felicidad, como una vocación, mi felicidad es un camino, mi felicidad es un destino al que me dirijo, no está jamás puesta en una meta, es una determinación, y esto es clarísimo, a nivel psicológico, quieres que tú, en el caso por ejemplo, yo que tengo hijos ya, quieres que los hijos sean felices, la única manera de más o menos ayudar, en ese proceso, es yo siendo feliz, claro que ahí se mete tu cabeza, y tu ego, y te va a decir, cómo crees, esto es egoísmo, la religión te va a joder, pero no, es la única manera, yo siendo feliz, es la única posibilidad de decirle, miren, se puede, así que si ustedes quieren, inténtelo, toda afirmación, se consuma en la abnegación, todo lo que entregues, cobrará vida en ti, todo lo que te trata, todo lo que tratas de confirmarse, se niega, todo a lo que se renuncia, se afianza, la posición perfecta, sólo se prueba con el don, es decir, con el regalo, todo lo que quieras para ti, tienes que darlo, la felicidad, tienes que entregarla, el amor, tienes que entregarlo, porque ese es el proceso de creación, se da y se recibe, es un solo elemento, si lo guardas, si lo acumulas, de manera, el Feng Shui, este oriental, que se trabaja, es, no se puede llegar nada nuevo, a tus bolsas, si están llenas, tienes que vaciarlas, para que la energía que viene detrás de ese proceso, que es una misma, avance, nada alcanza su plenitud, si no es por la ofrenda, lo que pretendes proteger en ti, se atrofia, porque sabes que en el fruto, porque sabes que en el fruto, porque sabes que el fruto está maduro, porque cae de la rama, todo madura para el don, y concluye en ofrenda, todo lo que tienes, hay que dejarlo ir, hay que regalarlo, si te detienes en el pasado, se vuelve un asunto neurótico, si quieres proteger, eso se atrofia, es lo que dice nuestro texto, y después pasa a los puntos, que trabaja ya directamente, con la figura de Cristo, ninguno de ellos, tiene que ver con, con creencia, ninguno tiene que ver con fe, ninguno tiene que ver con religión propiamente, asume Yid, la figura de Cristo, como la gran figura, de la vocación de felicidad, Cristo se convierte realmente en Dios, renunciando a su divinidad, y recíprocamente, Dios se cree, renunciando a sí mismo en Cristo, se crea, se cree él, renunciando a sí mismo en Cristo, cuando ambos renuncian, a seguir siendo lo que son, pasan a ser lo otro, es absolutamente profundo, podemos dejarnos aquí, horas, pero el punto es, que Cristo cuando dice, ok, padre, porque me has abandonado, y se valora humanamente, porque es su momento presente, ahí encuentra la divinidad, la palabra, la primer palabra que Cristo pronuncia, es, bienaventurados, su primer milagro, la transformación de agua en vino, el verdadero cristiano, es aquel, al que el agua pura, le basta para embriagarse, y en él, se repite el milagro de Caná, esto es maravilloso, siempre había pensado, que el milagro de la conversión del vino, era literal, que había agua, y él la convirtió en vino, y bueno, entonces, claro, esto nos permite revisar, cuando nosotros lo intentamos, porque entonces, como compaginas, que dice, Cristo dijo, ustedes pueden ser más que yo, pueden ser, porque son como, y seréis como dioses, dice el padre, en el génesis, y después Cristo dice, si yo he hecho estos milagros, ustedes pueden hacer estos, y más, como ajustamos eso, con que yo tengo una taza de agua, y no la puedo convertir en vino, o se me muere alguien, y no lo puedo resucitar, eso nos aleja, de la figura cristiana, el punto es que es simbólico, pero hemos estado tan cerrados, y tan idiotas, que el punto es que Cristo, y su gente, trabajaron tal nivel de espiritualidad, y de alegría, que no necesitaban embriagarse, con el alcohol, o con el alcohol, de la uva, con el proceso, sino que se podían embriagar, podían obtener la misma, el mismo nivel de embriaguez, el mismo nivel de placer, de alegría, de gozo, con el agua, eso es convertir el agua en vino, que lo que provoca el vino, en mí, de alegría, lo puede provocar, el agua, con su sabor, o su sin sabor, lo que tú quieras, pero la experiencia, es absolutamente esa, que no necesito, el carro maravilloso, ni la mujer guapísima, para sentirme el hombre, más afortunado, de la existencia, ya lo soy, qué capacidad, te debo tener, espiritualmente, puesta en mí, que una mujer, voy a decir, en mi caso, simplemente, que una mujer fea, que una mujer, que no se compara, con mis universo, con las estrellas de cine, me pueda ser, tan feliz, o más, que el tipo, que sí está, con esa pareja, esa capacidad, está en mí, esa es una capacidad, de proyección, en ese nivel, es el que está el milagro, en que yo pueda vivir, esa experiencia, de embriaguez, en un vaso de agua, no en un licor, ese fue el milagro, verdadero, ahí me pareció, genial, el maestro, Gid, me pareció, que el mejor, y más seguro, medio de difundir, alegría, a nuestro alrededor, es ser su imagen, y resolví, ser feliz, no me voy a poner, a dar consejos, charlas, cursos, talleres, etcétera, voy a ser feliz, esa es, la única manera, en la que le puedo, regalar al mundo, felicidad, y la última, de este bellísimo libro, cuando menos para mí, no aceptes la vida, tal como te la proponen, los hombres, no dejes de persuadirte, de que la vida, podría ser más hermosa, la tuya, y la de los otros hombres, no otra futura, que nos consolaría, de esta, y que nos ayudaría, a aceptar su miseria, eso también, no lo ven de la religión, estamos jodidos ahorita, pero vendrá una mejor vida, no, esta güey, esta es la que quiero, maravillosa, no lo aceptes, el día, en que empieces a comprender, que el responsable, de casi todos los males, de la vida, no es Dios, sino que son los hombres, no podrás resignarte, a esos males, no ofrezcas, sacrificios, a los ídolos, no los necesitan, y mucho menos, estos sacrificios, bueno, es que no hay sacrificios alegres, los sacrificios, van cargados, de dolor, no, no, no aumentes, no aumentes, este proceso, de decepción, este proceso, de derrota, este proceso, de resignación, este proceso, que nos trata, como, este proceso infantil, sí, que nos trata, como niños, ojalá, como niños, en el pleno, en plena etapa, de inocencia, no, sino como niños, incapaces de comprender, como infantilismo, como infantilismo, donde necesitamos al sacerdote, al guía espiritual, al coach, al gurú, porque nosotros somos demasiado imbéciles, para dar nuestros propios pasos, no lo aceptes, no lo trabajes, no vayas por ahí, vive tu propia experiencia, reconoce la interiormente, y como dije, en la primera cita, de André G, de los alimentos terrenales, y los nuevos alimentos, lee el libro, y luego, suéltalo, y sé feliz, Master Vidal, YouTube, y estoy para servirte, gracias. Gracias.